No tengo nada contra las diversiones de ustedes. Pero prefiero irme. Sí, Dora. Anda. Hace lo que te dicen. Usted siempre habla de su mamá. ¿Le caí como a una hija? ¿Por qué dijo la lástima es esa? Para mamá, vos sos la novia de Nico. ¿Y esa es la lástima? Y encontrarse aquí, tan lejos de Buenos Aires, ¿no le parece increíble? A lo mejor porque en las playas no hay persianas. A lo mejor. Trae el ventilador, Héctor. Silvia va a creer que esta casa es el infierno. No te lo lleves de golpe, Silvia. A ver vos, Ramón. Que presumís de fuerte. Vení. Y pega con toda tu alma. Que si los patrones no son los primeros en respetar la ley, las cosas van a andar mal para todos. Asegurarme el afecto de su hija sería para mí la mayor felicidad, ¿sabes? Pero, no sé. La siento rara. Distante. Me pregunto si ella me ha entregado su corazón. La resistencia de Manuel, solidaria con su fin, con sus creencias, ¿viste? Con Julio Cortázar. Ninguno de los dos era nada en aquella época, ¿no? Yo seguí siendo nada, pero él tuvo la suerte de morirse y se convirtió en un ejemplar extraordinario de nuestra literatura. Hay un montón de cosas que yo escribo en el diálogo. Tengo un poco de miedo de que haya malentendidos en ese sentido y de que vos no estés contento de algunas cosas que a mí me pueden parecer más o menos pasables. Claro, el lío es de que estemos tan lejos uno de otro. Manuel, respetando todos los protocolos, queremos entregarse. De amigo en amigo, payarols. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que es como que una familia premia a uno de sus hijos. Siento como que soy un hijo reconocido y que mi familia ha decidido hacerme saber que me quiere un poquito.